Y ahora justamente obtendrán nuestra imagen de radio a través de www.diariosanrafael.com.ar y nuestro compañero Javi Martín nos cuenta de qué se trata. Bueno, atención a toda la gente de la comunidad de San Rafael, porque este sábado se va a hacer la exposición de las escuelas técnicas de San Rafael, las primeras dos cuadras de aquí de la avenida San Martín. Nosotros, bueno, para dialogar de esto estamos con Roxana Quiroga, que es directora de la escuela Martín Güemes, y con Genaro Molina, que es profesor. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Bueno, cuéntenos qué es lo que se va a estar presentando, haciendo este próximo sábado aquí en el centro. Bueno, se repite la exposición anual que se hace de las escuelas técnicas, de las supervisiones 4 y 5, que son las que están acá ubicadas en San Rafael, de toda la zona sur, digamos, ¿no? Están concentradas en estas dos secciones. Se hace este sábado, como bien dijiste, en las dos primeras cuadras de acá de la avenida San Martín. Y, bueno, vamos a estar desde las 8 y media de la mañana, todas ubicadas, exponiendo todos los trabajos, y en algunos casos vendiendo las elaboraciones, las producciones que se hacen en las escuelas. Y justamente eso es lo que venimos a convocar. Cuando dice exponiendo trabajo, por ejemplo, profe, ¿qué tipo de trabajos son los que se muestran? Bueno, estas son las exposiciones donde los alumnos tienen la oportunidad de mostrar todos sus trabajos, todas las investigaciones que han venido haciendo durante un año o durante dos años, en trabajos en distintos proyectos que realmente están haciendo. En nuestra escuela tenemos distintos proyectos, ellos se van agrupando a partir de, generalmente, de quinto año, es cuando empiezan a agruparse y a formar grupos de trabajo, y hacer distintas investigaciones donde ellos se sientan más cómodos, los proyectos que más les gusten, y en eso se van desarrollando. Tenemos proyectos desde, hay alguno que es de cruzamientos de animales, de chivos, que tienen los chicos, tienen sus papás en los campos, entonces están colaborando y ayudando a que mejore la calidad de la carne y de los animales. Hay otro que es un biodigestor, que es producir energía a través de la fermentación de materia orgánica. Hay otro que es de hidroponía, hay otro que es de abonos líquidos. Son distintos proyectos que, bueno, en este caso vamos a tener la oportunidad de presentarlos acá en el kilómetro cero. Bien, y para los más golosos, digamos, para los que quieran aprovechar, tener productos de calidad o en precios locales, también las distintas escuelas técnicas presentan y venden, ¿no?, lo que ellos elaboran. Sí, correcto. Es así. Cada escuela viene con sus productos, nosotros en nuestro caso, con los quesos que nos caracterizan, y además el dulce de leche. Venimos con esos productos el sábado. Bien, ¿el sábado en qué horario va a ser esto? ¿Dónde? A partir de las ocho y media hasta las trece horas en las dos primeras cuadras de acá de la Avenida San Martín. Bien, por supuesto, bueno, es acceso gratuito, es público. Exactamente. Por eso hacemos también masiva la invitación, porque tienen la oportunidad, además es un evento que la sociedad ya lo espera. Sí, cada vez más, ¿no? Sí, sí, exactamente. Exactamente, sí, nos preguntan, además de que nos preguntan cuándo vamos a venir con otra venta de nuestros productos, este evento, el de la exposición de las escuelas técnicas, es requerido por la sociedad y están esperando a ver cuándo es que venimos, preguntan siempre. Y bueno, se da en esta fecha porque ustedes saben que el 15 de noviembre es el día de la escuela técnica. Entonces, este proyecto se origina en base a eso. Gozan de muy buena fama, permítanme, tanto el dulce de leche como el queso, porque es hasta agotar stock, Javi, ¿eh? Te digo, no queda nada, tengo entendido, ¿no? Sí, exactamente, sí. Somos la primera escuela que nos instalamos siempre y ya empieza la gente a hacer fila y somos la última en levantar el campamento e irnos. Siempre nos pasa lo mismo. Bueno, este 16, entonces, este sábado 16, vamos a estar acá. También los invitamos, permítanme. Sí, por favor. El día viernes 22 de noviembre vamos a tener nuestra expo en la escuela. También los invitamos porque ahí está toda la escuela exponiendo los trabajos que tienen anualmente. También vamos a estar con productos, vendiendo productos, pero en este caso, en la escuela. Y tenemos pensada la última venta del año, el 7 de diciembre. Nosotros allí, en ese caso, vamos a estar en la máquina, en la estación de la ciudad. Sí, acá cerquita. Exactamente. Ahí también vamos a estar haciendo la última venta del año. Estos son todos los productos que han elaborado recientemente, ¿no? Todos los productos, sí. Nosotros, está bueno decirlo también, estamos habilitados, tenemos todos los registros, o sea, somos muy cuidadosos. Nosotros elaboramos productos alimenticios, entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso. Tanto en el transporte, en la refrigeración, y bueno, tenemos todo habilitado, estamos registrados, digamos, estamos en orden. Dile, ¿y qué otra manera? Porque lo salen a vender solamente aquí, en estas ocasiones, o después también tienen otros lugares donde pueden venderlo. En la escuela es permanente. Ah, eso es bueno decirlo también. En la escuela es permanente la venta, en la mañana y en la tarde. Mientras nosotros estamos en la escuela... Hay queso y dulce de leche. Eso le sirve para mantener un poco, bueno, todos los gastos que tiene. Exactamente. Vuelve a... Es lo que nos permite el sostenimiento de todo lo que es el producido, digamos. Todo lo que es el mantenimiento de los proyectos, por ejemplo, que tienen los chicos. Un continuo de funcionamiento. Y los chicos, bueno, van aprendiendo, salen bien capacitados. ¿Qué orientación tiene la escuela Martín Güemes? Es una orientación agropecuaria. Los chicos, desde que ingresan, tienen ya un sector definido. En primer año ellos ingresan y ya van a trabajar lo que es huerto invernadero. En segundo año ya van a hacer prácticas de... A otro sector, que es de... En este caso que estoy yo a cargo, es de apicultura. Todo un sector de apicultura. En tercer año tienen otro sector, que es el de granja, donde hacen cría de cerdo, chacinados, y todo ese tipo de... De... De manufacturas. Después pasan a cuarto año y hacen todo lo que es forraje. Todo lo que es... Se siembra de maíz y producción de alfalfa para los mismos animales que tenemos en la escuela. Después, en quinto año, hacen todo lo que es producción de tambo. Todo lo que se refiere a la extracción de la leche. Y en sexto año hacen lo que es industria. Ya directamente hacen todo lo que es el producido de los quesos, dulces de leche, todos los derivados. O sea que desde que entran, desde el primer año hasta que salen, van pasando por todos los sectores. Si quieren, bueno, para el final reiteren la invitación para este SADO, para la Expo de Escuelas Técnicas. Sí, exactamente. Los invitamos a todos a participar, que vengan. Hay hermosos proyectos para que los chicos socialicen. Van a ver que las escuelas realmente es un trabajo interesante el que se hace. No solo la nuestra. En este caso estamos hablando de la Martín Güemes, pero todas las escuelas realmente trabajan en proyectos muy, muy interesantes. Así que vengan, conózcanlos, apoyen a los chicos, porque también los chicos, los alumnos, los docentes, ponen mucho esfuerzo en la realización de esto. A veces es con cero recursos. Y bueno, lo que logran realmente es muy importante, muy valioso. Y además, bueno, los invitamos a que vengan y tengan acceso a los productos que en este caso nosotros vamos a ofrecerles. Los quesos saborizados, quesos paté gras, quesos sardos, y el dulce de leche. Tranquilo, Javier. Ya estoy pensando mientras habla de qué manera podemos articular la situación para, bueno, tú sabes, tener gusto. Los esperamos también. Muchas gracias por haberlo. Si les parece, el 7 tienen la última, ¿no? El 7 tenemos la última. Volvemos a tomar contacto para refrescar las memorias. Les pido, por favor, que así sea. Muchísimas gracias. Por favor, muy amables. Muchas gracias. Roxana Quirova y Genaro Molina. Muchas gracias. 10 de la mañana, 17 minutos.